RADIO SONIDO PPP PEGASO Saluditos para ellos, para todos, Juanito, Martín, toda la raza Vamos a ver si nos sale este rolito, compadre Ya está, al final el güiro, compadre Eso, Ado Porque está bien recio el güiro, bájale, oye Está muy arriba el güiro, compadre Bájale, oye Música Música Te sienta en la arena, te le de besos sin hacerte dir Y sé que si no eres, que solo tú eres, me hace feliz Renda tu sonrisa, la palabra brisa, no haga más Y yo de contento tomé mi guitarra y empecé a cantar El corazón me dolió, ver que tus ojos se llaman tu rojada Fue toda aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara que enojada estaba ya, con mi mano la quise secar Pero al querer tocarla ni no me equivocaste ni quise leer Pegasón Tlegasón Yo bajé la mirada, y no te di que nada Eventualmente tu llorabas, por un recuerdo de ayer Y yo bajé la mirada y no te dije nada Y pero yo te cantaba dentro de cordas y yo sin saber Pero yo te cantaba dentro de cordas, no pude entender ¡Sale! ¡Vale con Parabela! 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 Y yo bajé la mirada y no te dije nada Y era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Y yo bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba dentro de cordas y yo sin saber Mientras yo te cantaba dentro de cordas, no pude entender Hay que dar un recuerdo de ayer, gracias, saluditos para todos Radio Sonido Pegaso La radio que está dejando huella Para que otros Pisen en ella ¡Vale con Parabela! 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 Gracias.